Música Estamos aquí en la Ramones Casa Club en el estado de México en la parte de San Cristóbal en Catete si eres pun, pun roque y te gustan los Ramones es un lugar que no puedes dejar de visitar Música era una fecha importante para nosotros igual porque nos da mucho gusto siempre recibir a la gente que no ha venido como en este caso ustedes y que se ve que también les apasiona un poco el pun roque o mucho y por eso aquí estamos y ahora si como te digo pues estás en tu casa oye y entonces como comenzó la idea de hacer este espacio me imagino que tú lo primero fue comenzar a coleccionar cosas de Ramones discos camisetas como fue ese recorrido pues así un poco haz de cuenta yo como fans del grupo pues siempre me interesaba mucho la carrera musical la música es por donde uno los empieza a conocer no te entran por los oídos siempre la música y después te vas familiarizando hasta como como que adoptas al grupo como parte de tu vida ¿no? y pues fui comprando música en principio y pues alguna literatura pines y cassettes ¿no? porque rolaban en ese tiempo todas las cassettes mucho cuando yo empiezo también con esta onda de pun roc pero jamás lo hice de pensar ni que algún día iba a tener este espacio yo lo hice porque eran fans pero ya después pues fueron acumulando algunas cosas y pues ahora sí dije bueno pues vamos a exhibirlo ¿no? para que la demás gente que le gusta el pun roc vea que si hay un espacio y verdaderamente que sea este gratis porque nosotros nunca hemos cobrado ¿no? o sea es algo que siempre yo lo he manejado de hecho hasta cuando hemos tenido eventos con grupos pues muy buenos a veces algunas bandas que sí cobran una lana y aquí la banda nos ha visto gratis o sea porque hemos llegado a acuerdos con las mismas bandas también las bandas voy a decir que nunca nos han cobrado ¿no? la mayoría de las bandas ven que no has no lucras con el espacio y se facilitan mucho a tocar de hecho ahorita se vienen los para aniversario en Maya y ya estamos planeando todo con algunas bandas que nos van a apoyar ¿no? ¿cuántos años van a cumplir? pues ahorita vamos a cumplir ya tenemos desde 2013 imagínate ¿y qué tienes tus flyers del CBG? todos esos regalos de Artura la verdad lo que son estos flyers y estos gafetes eran de los gafetes todos son oficiales todos hasta el último el de adiós amigos ese me regaló como unos como unos 6 yo creo el de adiós amigos pero los demás estuvo gana que me decía venden uno se los vendí y la verdad ya nada más se quedó esa guitarra en los 6 nunca se ha perdido nada no te han roto las cosas hasta la misma banda como que cuida de repente el espacio pues este Richie Ramón aquí estuvo aquí tocó Richie Ramón en el 2016 aquí en la Casa Club y nosotros le hicimos aquí en la mesa y acá para recibir y que firmara cosas y con ese día invitamos unas bandas para que yo me hiciera no yo no quiero estar aquí dice yo quiero estar con la banda y así o sea nunca estuvo así aquí yo fui cuando allá afuera solas fue la primera persona que vi llegando sencillísimo también y no hubo agente que no le firmara cosas yo creo que ese día que vino aquí firmó más de 500 cosas yo creo no estaba lleno aquí llenísimo de gente la verdad mucha mucha gente y este y luego pues te vuelvo a decir gratis o sea pues la banda se desbordó pero siempre con respeto pero a toda la banda le firmó sus cosas y lo que Richie nos demostró que era muy sencillo también de hecho en algunas publicaciones salía que era el ramonero de la banda así lo publicaban Richie Ramón Ramonero de la banda o sea porque era muy sencillo lo encontraba gente comiendo tacos en la calle se aventó un palomazo en el zócalo con un grupo ahí de un grupo que estaba tocando en el zócalo así en la alameda y de repente el Richie pasó ahí y se aventaron la de Richie Go se aventaron la roda ahí se la aventó y o sea cosas que se dan imagínate para ese grupo decir no pues yo toqué con Richie y cantó aquí y son cosas que sucedieron o sea ahí te das cuenta de la humildad ah te decía que estas estas esta es la propaganda oficial del año del 92 la primera vez que vienen los Ramones a México y le tuvieron que poner así totalmente en vivo porque de repente en esos años todavía no había muchos conciertos en México y a veces la gente no creíamos que fuera a ver entonces por eso le pusieron totalmente en vivo que año es el 92 tocaron dos días sábado y el domingo yo fui el domingo porque el sábado trabajé en el chopo pero yo creo que si no hubieran tocado el domingo no trabajo yo hubiera ido la verdad pero como yo ya tenía mi boleto para el domingo pues me me esperé pero fueron dos días y también de repente tener la propaganda pues era difícil porque nada más las pegaban en la calle si los postes la chiquita la podías obtener con más facilidad y aparte ese concierto se volvió como mito urbano no sabían si habían venido que tanto tiempo habían tocado y quienes vinieron y aparte que te crees que los boletos salen con la propuesta en ese tiempo estaba también de moda mucho que le llamaban rock alternativo y entonces en los boletos el grupo original que iba a abrir era la lupita o sea no eran grupos y pues ya últimas cambiaron el programa porque como que no coordinaba y a fin de cuentas pues tocaron los jabs aquelarre o sea bandas que ya eran más y los jabs no podían hacer falta los jabs porque era el único grupo mexicano que en su totalidad hacía covers de Ramones pero en español pero igualito la verdad entonces para nosotros también es un grupo muy representativo sobre el punk rock en México los jabs porque es el grupo Ramonero número uno yo creo aquí en México y ellos ya tocaban rolas de Ramones y le abrieron también a los Ramones de ellos 92 fue el año luego regresaron en el 93 pero les abrió este el tri ya en el 93 les abrió el tri ¿en ese en donde tocaron? en el gimnasio Juan de la Barrera ahí tocaron es en el 93 un año después de este regresaron también fuimos ahí estuvimos muy pendientes la verdad ahí todavía faltaba nada el único que faltaba era Didi lo que pasa que ya Didi había dejado un poco a la banda en cuestión de hacer conciertos totales pero él seguía de gira con ellos de hecho los Ramones lo invitaban a subir siempre a cantar una rola el compositor seguía haciendo de hecho fue el que más les compuso rolas hasta ya no estando con Ramones él seguía trabajando para los Ramones haciendo muchas rolas muchas canciones y exactamente cuando viene CJ que es ya el que aparece ahí como bajista fue en el 92 y venían promocionando el disco de Mundo Bizaja y ese es el disco que presentan en Las Tocadas y pues ya también CJ toma el como te diría el lugar muy igual a Didi porque igual empieza a cantar las rolas los invito a pasar un poquito aquí afuera aquí para que conozcan un poquito aquí es donde hacemos los eventos pequeños eventos y acá pues la banda de repente las bandas tocan aquí este pequeño espacio bastante amplio y este bueno y este este espacio es importante porque aquí era donde nos uníamos por regular con Arturo con Arturo y él lo la verdad él lo bautizó hacia el lugar Garden of Serenity decía este es el jardín de la serenidad siempre le gustaba estar mucho aquí en este espacio y la vista que teníamos decía nunca vais a quitar esa vista o sea que no fuera yo a tapar ahí con Barda hicimos cosas mucho tomando en cuenta Arturo porque digo para nosotros fue el quinto Ramón muy importante si pues estuvo con ellos en toda la trayectoria toda la trayectoria vivía con Divi una vez yo le preguntaba y decía que de los 2200 conciertos que dieron los Ramones en toda historia decía que nada más había faltado a uno a un concierto entonces pues prácticamente estuvo toda su vida ligado bueno él llegaba a gente y él era el que les pedía un abrazo un saludo o sea Arturo era así de esa manera como te lo estoy diciendo una persona súper súper humilde de verdad de verdad yo nunca había conocido una persona tan famosa ni tan sencilla la verdad es que él llegaba a gente aquí te digo que hubo muchas veces que nos reunimos para pues para colocar algunas cosas yo invitaba a algunos amigos y él les pedía fotos a los amigos o sea él decía una foto contigo una foto contigo entonces digo ahí se ve la humildad de una persona o sea nunca y todo el mundo sabía quién era ¿no Arturo? pero súper sencillo de hecho hasta en esa foto mira trae unas unas burras ¿no? esos zapatos que se usaban de llanta allá en Chihuahua ahí se las compró esas burras no cualquier gente se pone ese tipo de zapatos la verdad entonces desde ahí te das cuenta cómo no perdía sus raíces o sea él nunca dejó a México atrás siempre se sintió muy mexicano también y por eso apoyó mucho la Casa Cruz o sea siempre decía no pues ahora sí que yo te voy a apoyar siempre lamentablemente pues fallece ¿no? pero hubo muchos proyectos que quedaron truncados por la muerte de Arturo pero hubo muchos muchos proyectos que ya no se llevaron a cabo pero de hecho aquí está él aquí está su vibra aquí está su energía aquí está la forma en que se colocaron las cosas te comentaba junto con él lo hicimos entonces pues yo les digo de la banda pues yo me siento oportuno de haberlo conocido porque es como si alguien conociera al manager de los Rolling Stones un ejemplo y que convivieras con él o sea a ese nivel es que aparece en todo o sea la gente piensa que solamente diseñó el logo pero salen las canciones lo mencionan en las canciones en todos los libros salen de hecho te voy a comentar algo que a lo mejor mucha gente sabe o algunos no lo sepan pero en el primer disco que es este que es el que traes ahorita en tu playera la contraportada del disco que es esta este es un este es un cinturón de Arturo Vega este es tu cinturón la contraportada este es el cinturón pero toda esta contraportada ahora si que es de Arturo entonces tan tan ligado estaba que hay mucha gente que de repente son pequeños detalles que a lo mejor no los toman en cuenta pero que son muy significativos porque desde el primer disco tiene el que ver mucho ¿no? con ellos oye en lugares como estos pues nada más se sabe del de Berlín ¿no? un museo de Ramón que hay también ahí con estas características ¿no? el de Berlín y pues nosotros sabemos que hay otro pequeño espacio también en Brasil en Brasil en Brasil pero pues aquí han venido gente de Brasil y yo les he preguntado la verdad y si me han comentado no pero allá este él es un espacio pequeño dice como menos que un cuarto de estos pero dice él más vende o sea es como una tienda en la tienda y a él agradó ¿no? siempre de todo las cosas que uno fue reuniendo porque tienes toda la discografía en vinil y aparte en CD y bus de y casetes para ver y ahora te presumo estas dos fotografías así las vi estas dos fotografías esta es la letra de Arturo esta es su letra y esta es su firma así firmaba esta es Arturo Vega esa es la firma de Arturo y esa es su letra son muy a lo mejor hay mucha banda que ni se ha dado cuenta de repente de ese detalle pero esas son dos fotos que Arturo me regaló que decía que era y él es Arturo estaba bien chavo ahí iban a abordar un taxi con Joy si con Joy es que si de un chavo Nueva York y me las dedico esas fotografías de un día que viene de hecho aquí estas son pinturas originales también de estas dos estas son pinturas que él hizo y si te das cuenta aquí está su firma también y aquí está la firma todo me lo firmaba yo le decía firma de las cosas si sin bronca y aquí está haciendo el logo cuando esta foto es de inicio cuando hace el logotipo lo está pintando apenas pero son fotos muy importantes es un poquito triste que no hayan visto ellos toda esa fama pero así es muchas veces pasa cuando la gente vive a veces no se le toma mucho en cuenta y hablo en lo general y así les pasó un poquito a los Ramones cuando ya las personas no las tenemos en vida es cuando las recuerdas o las extrañas más pero a los Ramones les pasó mucho en vida y hoy yo siento que los bateristas que viven porque ellos tuvieron cuatro bateristas en su historia y en la actualidad pues viven tres y de hecho siguen haciendo giras así como Richie Marky de los bateristas hablo y ellos siguen tomando un poquito pues de esa fama y cosechando un poco hasta de dinero con el nombre y muchas bandas que hoy se hacen hacen tributos y aquí en México en Argentina en Japón muchísimas bandas que hoy están haciendo pues muchas ondas de los Ramones pero ya este pues muchas veces también ya es una parte de la lana y los Ramones pues fueron como un grupo más este sencillo más original que tampoco buscó la fama o sea la fama les fue llegando lo poco que ellos disfrutaron porque de hecho aquí en México los conciertos cuando tocaron fueron llenos totales pero había gente de todo o sea no exclusivamente punks había roqueros metaleros o sea porque era una tocada normal si a lo mejor ellos ni siquiera tuvieron la certeza de la importancia que tenían aquí en México sin embargo si pudieron darse cuenta en Argentina donde llegaron a llenar estadios completos pues es que ya se cuenta que en la Argentina una pasión desbordada y aparte aquí en México nada más fueron dos veces bueno aquí en México tocaron tres veces pero la primera vez tocaron en el año del 91 en el Iguana Rock en Tijuana ahí tocaron en el 91 pero bueno pues es al norte del país casi en Estados Unidos entonces pues los que vivimos en el centro o en otros estados cercanos aquí al estado de México o a la ciudad pues no podíamos ir o no pudimos ir pero pues hoy en día la verdad que es grato saber que los Ramones han alcanzado pues cierto cierta fama aunque ya no estén más de lo que ya eran ¿no? pero digo hoy abarcan muchas generaciones y como que los Ramones cada 10 años se renuevan con nuevos jóvenes o sea hoy en día es una banda de las más pues yo creo que lo que son bandas como Beatles Kiss Rolling Stone los Ramones son bandas íconos ¿no? de cada uno en su género pero que siguen ganando a tanto gente adulta como a gente muy joven también las verdades sí oye y cuéntame un poquito cómo se ha conformado la colección ahorita me decías que algunos amigos te han donado piezas la mayor parte pues obviamente debe ser tuya ¿no? pero cómo se ha ido incrementando ese acervo que tiene como el 90% es de uno ¿no? que siempre fue uno recolectando cosas pero te vuelvo a comentar la verdad nunca fue lo repito mucho porque nunca fue que yo iba a tener un espacio ¿no? así o que lo querían se fue dando con el tiempo pero pues cosas son como el 90% yo creo mías ¿no? un ejemplo y un 5% Arturo Vega adonó muchas cosas que están aquí son también parte de y otro 5% pues la banda la banda que ha asistido pues que te ha donado que playeras que libros que inclusive hasta fotografías o dibujos hechos por ellos mismos y aquí hay muestra de arruinos que están colocados y ese es el sistema que la gente que ya ha venido cada que venga vea por lo menos dos, tres cosas que no no ha checado ¿no? aunque hay banda no para esto ¿no? no para no para y hoy no sé pero hay muchísimas cosas pero también hay cosas que hoy se vuelven un poco más comerciales que ya no son tan coleccionables ¿no? claro sí que ya lo ves masivo en los centros comerciales cuando ibas a ver playeras de Ramones en tiendas grandes o sea la verdad cuando yo era chavo pues no era difícil conseguir unas playeras así entonces se dan cuenta ¿no? que hoy la mercadotecnia está grandísima como Arturo Vega decía hoy el rock está comercializado pero en su totalidad ¿no? yo era trisolero y y lucero un ejemplo rockarrolero o sea bandas como Led Zeppel Pink Floyd Doors Crides todo eso era lo que uno oía pero ya en cuanto llega el tono en esos años que te comento en el 80 pues me atrapa ¿no? también ese ritmo y empiezo ya a dedicarme más al cuero pero no tanto como coleccionar ¿no? sino más era un gusto propio que después se vuelve eso ¿no? una colección pero fue poco a poco o sea sin pensar nunca a tener nada de verdad ha venido mucha gente mucha mucha gente gracias a Dios de muchos lados y algunos medios y pues eso es lo importante porque de eso vive la Casa Club de la gente que aprecia este espacio y que se hace sin ningún este pues sin ningún interés monetario te vuelvo a decir ¿no? aquí la onda es la cultura del punk rock en nuestro país que se hace y que se hace Aquí en la Ramones Casa Club, en el Estado de México, en la parte de San Cristóbal, en Catepec. Los esperamos todos los domingos y los días martes de 3 de la tarde a 8 de la noche para que visiten la Ramones Casa Club. No tiene ningún costo y se van a llevar una buena impresión. Si eres un punk rocker y te gustan los Ramones, es un lugar que no puedes dejar de visitar.